Hay que tomar en cuenta los diferentes procedimientos que han tomado las autoridades en combate a la migración, incluso también para poder verificar allá en el Estado mexicano, específicamente en Coahuila, algunos panteones y verificar dentro de las fosas si existe algún cadáver que sea de alguna persona de origen guatemalteco. Estos procedimientos van a iniciar en los próximos días. Con relación a esta información, nuestro compañero Daniel Coyín nos ha investigado más detalles. Vamos contigo, Daniel. Buenos días. ¿Qué tal, amable televidente y compañeros en estudio? Si es que autoridades de la gobernación de Coahuila dieron a conocer que hay coordinaciones con autoridades guatemaltecas con el fin de identificar un buen número de cuerpos que se encuentran enterrados en fosas comunes en cementerios de la región. Es de resaltar que hasta el momento el trabajo se está coordinando con la Coordinadora General de la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila, en donde en marzo pasado comenzó con el proceso de identificación, en donde se espera identificar a por lo menos 500 cuerpos, la mayoría e incluso de migrantes que han fallecido en el trayecto en la búsqueda del sueño americano. En coordinación con el gobierno federal hemos construido un centro de identificación humana que va a ayudar en la parte regional, en la región del noreste del país. Y hemos iniciado la exhumación masiva de cuerpos hace algunas semanas en el primer panteón aquí en el municipio de Torreón. En unos días más vamos a iniciar la segunda exhumación y estamos apoyados también por el centro guatemalteco, también de identificación humana, que está prestando servicios tanto al gobierno federal como al gobierno del Estado. Y esperamos que en los próximos meses podamos ya tener la identificación de algunos de los cuerpos que coinciden con algunas de las diligencias que tiene el gobierno del Estado aquí en Coahuila. Para este 2021 será un proceso de identificación de cuerpos en por lo menos tres panteones. Asimismo, hay coordinaciones con autoridades guatemaltecas. La identificación de cuerpos corresponde a los años 2003 a 2012, en donde hay coordinación también con familias de desaparecidos para determinar si dentro de los restos se encuentra algún guatemalteco. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias por la información, Daniel. Es de vital importancia que los familiares de todas aquellas personas que se encuentren desaparecidas o que no tengan ningún contacto en este periodo de tiempo, desde el 2003 al 2012, que se pongan en contacto también con las autoridades para que los puedan tomar en cuenta en esta búsqueda exhaustiva que se va a realizar en tres panteones allá en Coahuila, México. En este Estado mexicano hay varias fosas en donde posiblemente algunos de esos cadáveres puedan ser de origen guatemalteco. Esperamos que no sea así, pero de ser efectiva esta supervisión por parte de las autoridades, por supuesto, acá en TN23 usted tendrá todos los detalles.